¡Señor Consuelo! Sí, soy yo. Fix, James Fix, al servicio secreto de su majestad. Vengo a recoger una carta que seguramente usted tendrá par. Ah, no, para cualquier reclamación de correo tiene que presentar cuatro fotos de carnet. El último recibo la declaración de la reditora de declaración jurada, está corriente con la señora social y la tarjeta sanitaria. Y en el último, análisis de orina. Pues con tanto cambio no me da tiempo a mear. Gracias.